Este segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Buenas noches, bienvenido a su segmento deportivo traído a usted por cortesía de Nissan. Es viernes, llegó el super fin de semana. Les saluda Luis Canela. Este es nuestro calendario deportivo. Los Rockies de Colorado se encuentran en Pittsburgh, serie de tres ante los Pirates. Colorado ha ofrecido buen picheo y ofensiva en la joven temporada. Los Colorado Rapids, líder del Oeste de la MLS, busca aumentar sus puntos en su visita mañana a Seattle. Los Sanders en octavo lugar. Ahora una sorpresa, el próximo 30 de junio en el Estadio Sports Authority, llegan las Águilas de América ante los Tuzos del Pachuca. Duelo amistoso, las Águilas de América en Demerante, Pachuca el día 30 de junio. Y recuerde, el 12 de julio, las Chivas ante Morelia en Dix Sporting Goods Park. Vamos ahora con lo que está sucediendo a través del mundo. La mayoría estará siguiendo con gran interés los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga MX. Los rayados de Monterrey siguen siendo los favoritos, pero la América tiene una ventaja que tiene que proteger mañana en el nuevo estadio de Monterrey. Los entrenadores, así como los directivos, ofrecerán sorpresas en los últimos 90 minutos para llegar a su objetivo. Creo que la temporada fue buena, fue buena. Si pasamos a la final es muy buena, si somos campeones es excelente. Pero el único objetivo que tenemos nosotros es ser campeón. Porque jugamos en casa con nuestra gente, que va a ser el jugador número 12, que nos va a alentar. Y porque en casa ganamos. En casa no hay otra que ganamos, sacamos el resultado siempre. Tiene muy buenos jugadores, la verdad. Fue el mejor equipo en la fase regular. Tiene muy buena decisión técnica, tiene una afición que lo apoya permanentemente. Pero nosotros tenemos lo nuestro y ustedes lo conocen. En la otra semifinal, uno por uno, entre los hermanos León y Pachuca, para avanzar las panzas verdes por cualquier marcador o empatar a dos goles o más. Y el Pachuca, una victoria o un empate a ceros o a uno, le estaría dando el boleto para el partido por el título. Este domingo se viden en el Estadio Hidalgo en el partido de vuelta. Y otros compartirán su domingo con familia o amigos, viendo el último partido de la temporada en el fútbol español. Barcelona y Sevilla se medirán en la gran final de la Copa del Rey. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Vive tu pasión. Les recuerdo que mañana se va a celebrar el Freakness. Es la segunda carrera de la triple corona de la Ípica. Nyquist entra como el favorito. Así que muy interesante. Las águilas contra Pachuca el día 30 de julio. Muy bien. ¿A quién le vas? Yo creo que vamos por las águilas. Eso. Las águilas. Y luego llegan las chivas. Exactamente. Muchísimas gracias, Luis. Nos damos a una pausa y ya regresamos.